Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección 2 El gran plan cristo céntrico de Dios Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 1 verso 3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio Para una mejor comprensión Número 4 El gran plan cristo céntrico de Dios Este plan cristo céntrico se elaboró antes de la creación del mundo Y es tan amplio que abarca todo el tiempo y el espacio La unidad es Cristo en quien se centra la gran meta divina para el universo Que se cumplirá a su debido tiempo Y que el apóstol Pablo desarrollará a lo largo de su carta Para empezar en lo que hace Dios Se revelan tres aspectos Número 1 El plan que había mantenido en secreto Ahora revelado Número 2 Lo que había decidido realizar y no sabíamos Ahora lo sabemos Y número 3 Su plan para cuando llegue el momento preciso Hasta el final del tiempo Nuestros días Pablo lo describe como reuniendo Restaurando o recuperando Todas las cosas en Cristo Jesús está a la cabeza De todo el plan escatológico y final de Dios Se unifican todas las cosas Al poner de base La muerte La resurrección La ascensión Y la exaltación de Jesús en el cielo Además se funda la iglesia Y se unifican los elementos que estaban dispares Entre judíos y gentiles Y en ella La iglesia ya unida Anuncie Predique Comparta Con poder en esta tierra Que el plan de Dios ya está en marcha Y que el gobierno divisor de Satanás Con todos sus agentes espirituales y humanos Terminarán No importando que en este final tiempo El diablo haya descendido a ustedes Con gran furia Sabiendo que le queda poco tiempo Ahora veremos lo que deben de hacer los humanos Es su turno A partir del capítulo 4 Comienza con un apasionado llamado A la unidad A evitar conductas que la dañan Fomentando la solidaridad Con los hermanos en la fe Y entonces Dios Cuente en esta tierra Con un ejército unido Capacitado y armado espiritualmente Participando con vigor En la lucha para lograr Al final Mediante la predicación A todo el mundo Del evangelio Para estar en paz con Dios En el nombre de Cristo En esta guerra Entre el bien y el mal Solo hay dos grupos Con Cristo O contra Él Y ahora Le urge a Dios Que nos demos cuenta Si estamos personalmente Incluidos O no Dentro del plan Diseñado por Dios Para unir Todas las cosas En Cristo Si aún no lo sabemos Podemos dar una repasada más A esta sección Número 5 Vivir para alabar su gloria En Efesios capítulo 1 Versos 11 y 12 Leemos En Él hemos obtenido también Una herencia Habiendo sido predestinados Conforme al plan Del que hace todo Según el propósito De su voluntad Para que nosotros Que fuimos Los primeros En Cristo Seamos para alabanza De su gloria De acuerdo al momento Histórico En el cual Escribe Pablo A Éfeso Los creyentes Parecen haber perdido El sentido claro De quienes son Como cristianos Han desmayado Y para reafirmar Dios a través de Pablo Desea volver A reforzar su identidad Como cristianos Los creyentes No son víctimas De decisiones Fortuitas Ni arbitrarias De diversas Deidades O poderes Astrales Son hijos De Dios Y tienen acceso A muchas bendiciones Por medio De Cristo Basadas En los profundos Consejos Y en las eternas Decisiones De Dios Este es el propósito De que sepan Lo que se está Llevando a cabo En su vida Según el plan De Dios De unir Todas las cosas En Cristo Por eso Deben vivir Totalmente confiados En como los ve Dios Y las bendiciones Que les ofrece Su vida Debe reflejar El mensaje Bendito sea Dios Nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Y entra Además En escena Otra bendición ¿Alguna vez Recibiste una herencia Como resultado De la muerte De alguien? La muerte De Jesús Para los cristianos Tiene doble función Primero Han recibido Una herencia Los cristianos Por parte de Dios Por esta razón Se han convertido En una herencia Para Dios Esta es Nuestra verdadera Identidad cristiana Así nos ve Dios Y valora No solo nos da La herencia A través de Cristo Sino además Somos transformados Por su gran poder Para llegar a ser La herencia Para Dios Es el trabajo Tanto divino Como humano En cooperación Al cumplimiento De su plan Para salvarnos Que maravilloso Privilegio Y que grande Responsabilidad Número 6 El Espíritu Santo Sello Y anticipo Pablo Pablo ahora Relata brevemente La historia De conversión De los cristianos Y aquí es vital La intervención Del Espíritu Santo En la vida De los creyentes En primer lugar Describe Al Espíritu Santo Sellándonos Al momento De nuestra conversión Un sello Tiene varias funciones Número 1 Para autentificar Copias De leyes Y acuerdos Número 2 Para validar La excelencia O la cantidad Del contenido De un recipiente Número 3 Para atestiguar Transacciones Contratos Testamentos Y adopciones Este sello Es impreso En un objeto Indicando así Propiedad Y protección Al obrar El Espíritu Santo En la vida Del cristiano Lo marca Como perteneciente A Dios Ahora es Propiedad divina Y le hace Saber la promesa De Dios De protegerlo Pablo indica Claramente Que cuando alguien Le da su vida A Jesús Y cree en él El Espíritu Santo Sella A ese creyente En Cristo Para el día Del juicio final Cuando recibiremos Nuestra herencia Nuestra redención Y seremos La herencia De Dios Para traerle Gloria A su bendito Nombre Que verdad Maravillosa Liberadora Y tranquilizadora El Espíritu De Dios Marca A los seguidores De Cristo Con el sello De la salvación Cuando creen Por primera vez La segunda función Que utiliza Pablo Para el Espíritu Santo Es que Nos da La garantía De nuestra herencia Que señala Hacia el momento En que la herencia Se entregará En su totalidad La garantía Que en el original griego Es rabón Un préstamo Una primera cuota Depósito Pago inicial O anticipo Con el que Se garantiza Recibir El monto total Y final Este pago No lo hace El cristiano Sino La intervención Del Espíritu Santo En la vida Del creyente Esta es Verdaderamente Un anticipo De la herencia Plena De salvación Y redención Que se recibirá Con la segunda venida De Cristo A esta tierra Nuestro único trabajo Es dejarnos salvar Rendirnos a Dios De todo corazón Para recibir Con un corazón Lleno de gratitud Lo que se nos ha Ofrecido Prometido Y que se cumplirá Totalmente En la segunda venida De nuestro querido Salvador Jesucristo Número 7 Conclusión Efesios capítulo 1 Versos 3 Al 14 Enseña Que Dios Predetermina El futuro De los seres humanos O Él decide O predestina A algunos Para vida eterna Y a otros Para muerte eterna Desgraciadamente Muchos creen Esto No obstante Considera Estas ideas Número 1 En el pasaje La función de Cristo Es determinante Ya que La decisión divina De adoptarnos Se produce Por Jesucristo Para En Él Ser salvos Toda la humanidad El deseo De Dios De salvar A cada ser humano A toda la humanidad De todo tiempo Y época Y de cada lugar Esto sugiere Que la decisión Y la predeterminación De Dios Es para todos Los que eligen La fe En Cristo Él No selecciona Quien se salvará O se perderá Caso por caso Incluso Antes de que Nazca la gente La decisión De Dios Es la respuesta Divina Estudiada Y predeterminada Para quienes Ejerzan fe En Cristo Número 2 Estos textos También contienen Un vívido Lenguaje Relacional Acerca de la obra Salvífica De Dios Dios Es Padre Y nosotros Somos Los hijos Adoptivos Que recibimos Sus bendiciones En abundancia Debemos entender El lenguaje Sobre la elección Y la predeterminación De Dios A la luz De este rico Lenguaje Relacional Dios Dios No es un juez Distante E insensible Que emite decretos A la distancia Sino el Padre Cariñoso Para todos Sus hijos El hecho De que Dios Honre La decisión Humana De ser Fieles A Dios Se refleja Especialmente En estos textos Donde oír Y creer Se consideran Muy importantes Para Dios Y así Debe de ser Para nosotros En obediencia En otras palabras De la carta Todas ellas Enfatizan O suponen El ejercicio De la decisión Y la respuesta De fe A él De todos Los seres humanos Dios Así lo quiere En el don Incomparable De su hijo Jesús Dios Ha rodeado Al mundo entero Con una atmósfera De gracia Tan real Como el aire Que circula Alrededor del globo Y que en este Mismo momento Nosotros Podemos respirar Así es De real Por eso Todos los que Elijan Respirar Esa atmósfera Vivificante Vivirán Y crecerán Hasta la estatura De hombres Y mujeres En Cristo Jesús A su imagen Divina Que maravillosa Bendición Y promesa Para cada Hijo E hija Fieles Y para los que Necesitan Las preguntas Finales Se están Mostrando Puede Detener El video Querido amigo Y amiga Es tiempo Ahora de hacer Ya la decisión Si no la hemos Hecho No esperemos Podría ser Demasiado Tarde Y esperamos Que todo Este conocimiento Un caudal De luz Y bendiciones Nos ayuden A tomar Las mejores Decisiones Porque Jamás Dios La tomará Por nosotros No a fuerza Es por voluntad Por amor De Dios A nosotros Y por amor De nosotros A Dios Que el Señor Nos bendiga La sangre de Cristo Es la que Me limpia Del mar Brilla sobre Mi alma Que en busca La clama Padre Perdona Mi pecado Por traves Heridas Que se da La vida Por mí Inocente Mueres Cobrando Santo espacio Por verme Libre Al fin Vivir Yo no comprendo Toda Amor Tu sangre Por mi Pobre Ser Amor Mi oferta Mi Señor Solo De Canto Y Un plato Amor De Mi Hoy Conmigo Amor De Jesús Amor A todo Lo que Soy De Mí De Contigo Espero Quiero Más Cajar Y De Ti Alegrar E Amor Mirando morirte, siento aquí en mi pecho tu amor, solitario fuiste y mi vida te quiso acompañar por cuenta tu. Sujetado fuiste y clamando lleno de dolor, y al ser alzado tu rostro porque este y con amor me diste a mí. Yo no podré notar la ley, tu sangre por mi corazón, a todo lo que te di, Señor, solo podré morir un gran dolor de ti. Hoy, hoy, tu amor de ti que haces, me traigo a todo lo que soy, por ti te veo contigo estar, no quiero más, me caerí de ti para entrar. ¡Gracias! Música Música